Al encabezar la ceremonia conmemorativa del 50 aniversario del plan DN-13, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció el desempeño de las Fuerzas Armadas, al tiempo que expresó su solidaridad y dio el pésame a los familiares de los militares caídos durante su administración. El primer mandatario pidió un minuto de silencio en honor de los soldados caídos. Hoy honramos a 114 soldados y marinos que lamentablemente han perdido la vida en el cumplimiento de su deber durante esta administración, lo mismo que a cada uno de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas que han dado su vida por México. Más allá de su rango o especialidad, este día quiero que lo recordemos como personas que han dejado a hijos que crecerán sin su padre, a esposas que enfrentarán solas la responsabilidad familiar y a padres que soportaron el peor de los dolores, tener que despedir a su hijo. Durante la ceremonia que se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución, el Ejecutivo Federal dijo que México agradece a las Fuerzas Armadas su lealtad a la nación. Nuestro país tiene en cada uno de ustedes aquí presentes y en sus compañeros de armas desplegados en toda nuestra geografía, mujeres y hombres valerosos, a mexicanas y mexicanos ejemplares. Ahí donde son requeridos los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas están listos para defender a sus compatriotas ante cualquier amenaza, incluso a costa de su vida. Así sucedió el pasado 30 de septiembre, cuando integrantes de esta gran institución fueron atacados en Culiacán, Sinaloa, ocasionando que 10 compañeros fueran heridos y provocando la irreparable pérdida de 5 soldados leales a México. Acompañado de gobernadores e integrantes de su gabinete, el presidente Peña Nieto lamentó el dolor y las pérdidas humanas que está sufriendo Haití por el paso del huracán Matthew. He dado indicaciones para ofrecer al gobierno de la República de Haití el apoyo y la ayuda humanitaria de México durante las etapas de auxilio y recuperación. Con información de Araceli Rivera, Notimex.